Estos dos casos son un poquito más raros, pero no tienen ningún misterio. La clave está en dibujar las elipses más o menos de manera aproximada para no tener que memorizar todos los casos particulares si el eje principal está horizontal, está vertical, etc. Anímense a dibujar. Es asombroso como a veces uno le pide a un alumno por favor, dibuja una elipse. No, pero no, no sé, dibujala. No, pero me sale fea. A mí también me sale fea. A vos te sale mejor que a mí, te felicito. ¿No te gusta la mía? Dibuja la tuya. Y si la dibujás también, te anotás en un concurso de dibujantes de elipses y te sacás el primer premio. Y yo voy a dibujar la mía como a mí me sale. ¿De acuerdo? El dibujo es una cosa personal que me va a ayudar a pensar. Miren, acá me dicen que los focos están en 6 y menos 6. Quiere decir, o sea, 0, 6 en i, 0, menos 6 en i, que el eje está así. La elipse tiene que ser ovalada y puesta así vertical. Decir que la elipse es ovalada es como decir que el círculo es redondo, ¿no? Una redundancia. Tiene que estar así parada. O sea, que yo ya sé con esto que C vale 6. C en mi eje menor, este, no este, o sea, lo que llamamos A, vale 8. Porque C en mi eje mayor va a estar acá. Entonces, esto es A, que vale 8, C vale 6, y este es mi eje de acá hasta acá, esto es B. Solamente necesito hallar eso. ¿Cómo? Armando este triángulo rectángulo, ¿sí? Esta hipotenusa es B. Con este triángulo rectángulo resuelvo todo. Y me queda que B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado. B cuadrado es igual a C es 6 al cuadrado, 36 más 8 al cuadrado, que era B cuadrado igual a 100. Si hago las cuentas, B vale 10. O sea que de acá a acá debiera haber 10. No me piden ni siquiera que lo dibuje. Me piden la ecuación. O sea, tengo X cuadrado sobre A cuadrado, sobre 8 al cuadrado, más Y cuadrado, sobre B al cuadrado, es igual a 1. Ya tengo la ecuación del elipse. Ya está. Fíjense que hice tres líneas, ¿sí? Porque la quise hacer larga. Si no, la podía haber hecho en menos. Vamos con este, con este otro, con el D. Los focos están en X más 5, foco 1, foco 2. En realidad no me importa eso. Lo que me importa es que la distancia focal es 5. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? Me da lo mismo. Yo sé que la elipse va a estar en esta posición, porque ese es el eje principal, el que pasa por los focos. Está centrado. Y ahora, el dato que tengo es la excentricidad. Y la excentricidad siempre era el semieje mayor, que en este caso va a ser A, todo esto de acá hasta acá, A, sobre C. Quiere decir que A sobre C, C vale 5, debe ser igual a 5 octavos. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, me equivoqué, porque no es A sobre C. Esta es la clara, esta es la clara, esta es la clara, lo comento siempre yo, ¿ah? La excentricidad es C sobre A, porque tiene que ser menor que 1. Cuidado con eso. Bueno, C vale 5. 5 sobre A es igual a 5 octavos. Directamente veo que A vale 8. Esta distancia es igual a esta. Esto es A igual a 8. Tengo mi triángulo rectángulo, donde el otro cateto es B. ¿Qué voy a hacer? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. O sea que A, 8 al cuadrado, es igual a B al cuadrado más 5 al cuadrado. Tengo 64 menos 25 igual a B cuadrado. ¿Cuánto me queda? 9. 39 es igual a B cuadrado. B es igual a la raíz de 39. Número un poco raro, pero puede ser tranquilamente. ¿Y la ecuación? X cuadrado sobre A cuadrado, sobre 8 al cuadrado, más Y cuadrado sobre raíz de 39 al cuadrado, igual a 1. Lo dejo así o simplifico o hago las cuentas. Y ahí se acabó el ejercicio.